Quise empezar una banda, no sé, en el volán, pero fuerte, como el crío, más romántico, no, pero no tan romántico como, a ver, una película, ¿de Crash Park? ¿Conocés? ¿Cuál? ¿El escritório eroso? Sí, pero no estuve prestando cuenta. ¿Tiene la pasión? Sí, tiene la pasión, es el de... ¿Tiene la pasión, sí? Sí, es lo que está diciendo, es un nombre. Esa onda no, yo para él, porque yo no sé quién, yo tengo que hacer algo más realista y no tan a lo cursi, en cierta forma, pero quiero meterme en algún género distinto, como para abrir mi cabeza. ¿Vos viste algo de Richard Linklater? Sí, algo así me gustó. ¿Te gustó? Ah, ¿viste? ¿Quién? ¿Te gustó? En que le casé la onda, Richard Linklater. Antes del Amanecer. Tal cual. La trilogía es la que más me gusta, porque... Hay un corto de él, que sucede en una habitación con Julie Delpy y son sus dos actores fetiches. La clip francesa y el muchacho este que ahora no me sale el nombre, ¿eh? Ethan Han. Ahí está. Ethan Han. Oye, le gusta a China, muchacho. Está tratando de hacer un guión. Ah, pero el guión que está tratando de hacer es para teatro o para... No, o sea... Audiovisual. Claro, sí. ¿Y querés plantear una historia romántica? No, no estoy, no quiero algo romántico justamente en este caso. Quiero cambiar y ver lo que sale, pero... Me gusta más una onda western, pero no, no como los viejos. Yo hace poco escribí una historia donde los protagonistas de la historia se conocen en una noche de lluvia, en la puerta de afuera de un bar y dentro del diálogo donde se convidan mutuamente fuego y cigarrillos, y van a tomar un café y demás, el flaco le dice a la mina que nunca, nunca besa en la boca a una mujer hasta que no se separa. ¿Quién es? Ay, me habían dicho la historia. ¿Qué se va a ir? Sí, quinto grado. Claro, que él puede tener relaciones con una mujer, estar con una mujer y demás, pero jamás le da un beso en la boca hasta que no es el último beso, hasta que no se separa, hasta que no termina la relación. Porque la mina en un momento le pregunta, ¿vos creés que existe alguna relación que sea original o que todas se repiten sucesivamente? Ya ese diálogo te da una historia entera. Sí. Me preguntabas sobre mi proceso de escribir, yo te dije, me dedico a varias áreas, ¿sobre qué género me estás hablando? Vos me dijiste romántico. Sí. Me parece que esa respuesta que te estoy dando te describe bastante potentemente como rompo yo el esquema, primero rompo el esquema del relato romántico, y segundo involucro una cosmogonía del romanticismo que es diferente a la que se trabajaba anteriormente de que suceda esa introducción. No hay nadie. Ahí tenés lo que te decía, que manejo muy bien lo que es la espontaneidad y la ruptura en situaciones cotidianas, digamos. Lo mentí, ¿verdad? No, no, no. La idea es original. Sí, la verdad que sí, no. ¿Viste? Y es distinto. Exacto, exacto. El tema es que las personas, que otros llaman personajes, tienen la capacidad de exponencialmente abrir un marco de diálogo. ¿Te puedo pedir uno? Sí. Gracias. Abrir un marco de diálogo diferente a la moral dominante, sin que esté falta de ética esa nueva forma, y sin que sea una hegemonía, digamos. Es una opinión diferente, nada más. Hola. Dime. Ya grabaste una película. En ningún momento hice un corto. Estoy ahora tratando de filmar, me cuesta mucho porque estoy tratando de filmar cosas reales y dibujos. O sea, dibujar a personas reales y pasarlos a trabajo firme. Me está costando porque no tengo del negro, no tengo herramientas. No, pero aparte no tengo cámaras, no tengo computadora, estoy sin computadora para editar. Vos sabés que ponés la pantallita verde y hacés un desastre. Sí, sí. Pero, entonces estoy trabajando de forma muy rudimentaria, como los que hacían gore, splatter y demás, que hacen los efectos delante de la cámara, no detrás. Sí. Se comprende completamente porque vos estás estudiando. Y eso, si lo haces mal, te queda muy mal. Si lo haces bien, te queda muy bien. Entonces, es jugar con un arma de doble filo, pero tampoco queda otra por ahora. Claro, claro, yo estoy tratando de financiarme un cortometraje, de escribir. Qué mala plata. Es lo que más me complica. Yo tampoco tengo cámaras. Sí. La actividad de cámaras es carísima, pero por nada. No, y a veces es complicado también encontrar la gente adecuada porque a veces es más joven el proyecto y quien lo dirige que la madurez que necesita determinada actriz o actor para representar un papel. Si vos le tirás encima un tratado filosófico sobre el marqués de Sade a una piba de 20 años, la está matando, digamos. La está matando. Yo leí una parte de un marqués de Sade. Pero, ¿se entiende lo que trató de decir? Le estás haciendo poner el cuerpo que además tiene que poner la mente y además tiene que poner un montón de sí misma, la persona. Y también, si a un pibe también, a un pibe de 20 años le tirás encima a hacer mi mundo privado de Usbansan, si lo tirás a un pibe de 20 años lo mataste. O sea, a no ser que sea un amorfo como era River Fuenix, que tenía más de 20 pirulos River Fuenix. O sea, parecía menos, pero tenía más. Es complicado todo eso. Sí. Todo eso es complicado. Por parte, yo estoy derivando, porque hice un curso de cine, que te ayudan a sacar tu proyecto acá, a una cuadra, y con presupuesto, con gente que estudió así, director de fotografía y todo eso, unos 25 minutos más unos en corto, casi 40 mil pesos. Claro, no. Yo tuve un videoclub que no se llamaba videoclub, se llamaba club de video. Eran Zavala y Vuelta Obligado, se llamaba Criaturas Legendarias. El nombre lo tomé y una revista anterior que dirigí creé que se llamaba Criaturas de Agua y Juego, del Aire y de la Noche. Entonces, lo posterior a eso fue Criaturas Legendarias. Cuando trataba de hacer una exposición de formación sobre un tratado evolutivo de un movimiento artístico nuevo, novedoso, en el marco de lo que era guión de cine y guión de corto, encontré, para esa época donde no había camaritas como ahora, un montón de dificultades que, mal que bien, me dieron una posibilidad de descubrir un esquema de trabajo posible, que hoy en día me sirve, con las nuevas tecnologías que hay, me sirve. Pero en ese momento era irrealizable. No, ahora es dentro de todo, con el celular agarrás y podés hacer dentro de todo. Sí, no tenés Zoom, no tenés un montón de cosas, pero... No, pero aquí tiene accesorios. Yo tengo un iPhone, estoy viendo cortometrías de javos con iPhone, que compraron los accesorios, lentes y todo, y la verdad que te sale un producto con una cantidad muy parecida, de verdad. Bueno, podríamos probar algo, vos tenés mi mail? Sí, pero vos te lo levantó, de manera... Le paso el nombre del corto, dale. Igual es de un chabón, ya con nombre. Se ha formado, digamos, sí. Pero, que lo hizo todo con el iPhone, la cantidad es... ¿Vos lo conocés? ¿No me pasarías ese libro verde que está ahí, audiovisual? ¿Leíste esto alguna vez? No. Mirá, no. Es un gringo. Está bueno ese libro. Por más que sea viejo, está bueno ese libro. Bueno, hoy todo envejece rápido, pero igual está bueno ese libro. El tema es este, con los sites con esto. Ahora te explico. Si vos te parás desde acá, y yo tengo una panorámica... El ángulo de contraposición de cámara sería este. ¿Se entiende? Sí. Sí. Si yo estoy parado acá, mi ángulo de visión con el iPhone, como mucho es este. Es corto, pero por eso tenés los lentes, que te abren bastante, pero son carísimos. ¿Pero me comprendés la diferencia? Sí, sí. ¿Entiendes? El marco de diálogo, de auditividad, es de 30 centímetros. En caso del micrófono. ¿Entendés? Sí, sí, sí. No te complica, además, con todo el ruido que hay acá. Imposible. Imposible. Mirá. ¿Ves estos dos textos? Yo con esto, ¿verdad? Son lo último que hice para... Son dos introducciones a un documental que es ensayo porque es documental y a la vez es otra cosa. No es solo documental. Cuando pasaron esto a cines, por ejemplo... No puedo ver todavía. ¿Eh? No puedo ver la de Grichón. ¿Nunca la viste? No. ¿Lo leíste el libro? No, tampoco. Me cuesta mucho leer libros. Veo, pero... Tenés que... Sé que tengo que leer, pero... Tenés que romper esa cuestión. Una ayuda para eso es que empieces con cuentos breves. No, yo puedo agarrar. Pero... No, pero me refiero. El ejercicio de la lectura para desarrollarlo hasta llegar a leerte esas cosas en semana y media, que es lo que te pasa cuando tenés que leer cantidad de guiones y demás, se empieza con un lapso de cuentos breves. ¿Por qué de cuentos breves? Porque podés saltar de un autor a otro inmediatamente, son todos cuentos entre 5 y 15 páginas a lo sumo 23. El poder hacer ese salto de un ambiente intelectual a otro ambiente intelectual todo el tiempo, pum, pum, pum. Después, sí o sí, te tenés que leer un libro de cuentos que tenga por lo menos 5 cuentos por día. Si vas a ser guionista, si es lo que querés ser. Y eso después lo tenés que traducir a novelas gráficas. Una cosa que te va a gustar, si no la tenés... ¿Usted busca chica? Hola, ¿qué tal? ¿Escolares tiene? Poco y nada. Poco y nada. ¿Santillana de historia? Sí, la atrás de fluencia. ¿Era mía? ¿Argentina, la segunda mitad del siglo XX? ¿Cómo? Son todas distintas, no es todas. ¿Argentina, la segunda mitad del siglo XX? ¿No entiendes? ¿No entiendes? ¿No entiendes? ¿Escola, la segunda mitad del siglo XX? ¿Cuál? El Caballero. Ah, bien. ¿Qué buscaba el corazón? Tu y yo de Walter Gretz. ¿Cómo se llama el libro? El de tu y yo. Entre tu y yo hay una mesa de libros. Pero ese no está, evidentemente. ¿Cómo está? Gracias, de Estrada. ¿Por qué es de Estrada? ¿Qué chupasán? ¿De Estrada? Drácula de Estrada. No. Estoy en chistes pelacudos y fáciles de hacer. Hola, ¿qué buscan, chicas? ¿Qué tal? ¿Este libro? Ni a gancho. Ni a gancho. Ni a gancho. Ni a gancho. El almacenero que hace chistes vos, el lugar común. Sí. Todo ese tipo de cosas que son coloquiales y que Fontana Rosa maneja muy bien. Sí. Ah, dice. Ahí está. Nos vamos entendiendo. Eso realmente, si vos no podés retratar la identidad de un lugar, no podés contar ninguna historia. No. Hay una frase de Spielberg que por muy loca que parezca es real. Si yo a una persona le hice ver ya media hora de una película y todo lo demás que no vieron hasta ahí los atrapó, por más que le muestre un monstruo que no existe, un tiburón de 50 metros, que vuela por el aire, la gente se lo cree igual. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Está basada en la frase de Alfred Hitchcock. Nunca mostré el cuchillo en la ducha y todos vieron que se lo clavó en el pecho. ¿Hitchcock era? Cigoanalista. ¿Quién era el psicoanalista? Hitchcock. ¿Sí? ¿Estás segura? No había terminado, era psiquiatra. No había terminado en la... había estudiado psiquiatría y demás. Está bueno, ahí me complica escribir mucho así. ¿Te complica escribir así? De esa forma es, me parece muy complicado, ¿no? No es tarde, te juro. Pero es... Me gusta escribir, pero... No es de todo ya su tiempo. Claro, o sea, ¿cuántos años tenés? 18. ¿Sos un pibe, loco? Pará, está bien. Date tiempo. Laburá y date tiempo. Pero aparte no tenés por qué escribir así. Tenés que encontrar tu forma de escribir. O sea, no, no. No, no, no. No, no, no. Poner más chico me salía. Yo escribo de los 10 años que me empezó a gustar a escribir. Al principio escribía con esa otra. No con esa realidad no con esa calidad, pero... ...escribías así. Y después, por el cine, probé con guión. Y de los 12, que es que digo, y me gusta. Trato de averiguar, por eso vos que sos guionista, te voy a preguntar porque... ...es más experiencia que yo. Hola, ¿qué libro buscamos? Hola, ¿qué tal? Dios Carmazota, el modelo opulsional. Yo lo devoramos querido. Qué buen libro. Hasta ahora ya hay toda la vuelta y nada. Qué buen libro. Estado y bueno. Sinceramente te vuelvo a repetir. Escribir es vivir también. Pero es leer. Salvo la década de Macri. No salió la política. Todo lo que vos leés, Roberto Arf, es cine. Es cine barrial, es cine porteño. O sea, metete en pensiones, anda a comer donde hay hileras que venden choripanes a dos mangos. Tomá vino de jarra. No sé, ¿me entendés lo que te digo? Enamorate de una turra, sufrí, que sea re guacha. Vas a ver cómo te la vas a pasar escribiendo. Bueno, no me lo desprima ya, muchacho, por favor. ¿Cuáles son cuatro ya que tiene? 18. Tiene tiempo. ¿Terminaste el secundario? Sí, sí. Si está en la facultad haciendo acción. ¿Cuándo cumpliste 18? En diciembre. Bueno, 19 está. Te salen solas las cosas que te tiran de adentro, que tenés que decir porque no las aguantas más adentro, te salen solas. Si, la historia esta que quiero hacer, la escribí, es un corte, pero en dos días ya la tenía hecha. Y justamente como esa fue mi última experiencia escribiendo, casi no sé. Y después los textos tienen otra cosa que es la maceración, es como la cocina, o sea, el sabor lo agarran. Si, la cocina. No digo chef, pero laburé cocinero un par de veces en un par del bar. Me gusta cocinar, cocino de estilo. Bueno, o sea, los textos terminan siendo macerados, terminan siendo, te asienta lo que vos escribiste de una con el tiempo, con pequeños detalles, con cosas que te van condimentando y hasta que se asienta realmente el sabor que tiene que tener una palabra. Cuando realmente la podés degustar, con la imagen pasa lo mismo. Si, hay cosas que llevan mucho tiempo, hay cosas que llevan poco tiempo, es así, no se puede, no se puede forzar lo que tiene que suceder naturalmente. No, ni menos la acentura porque me tomás forzada, peor. Totalmente. Peor. Totalmente. Es como intentar forzar una cita, una pelotudez. Eso sale solo o no sale y punto. Si. Eso es así. Yo porque soy de frustrarme bastante fácil. Y tengo que hacer dos meses que no toco una fotógrafa. Las historias que aman al autor son como las minas, te buscan solas, te quieren aunque te mandes cagadas, te salen bien igual. Si. Parece una boludez lo que estoy diciendo, pero es en serio. Las historias que tiene que escribir una persona realmente, porque la persona que la tiene que escribir es esa y la persona que la tiene que hacer es esa, te buscan solas. Si, ¿tienes Mercosur de la Cella, te queda? No. No, no, no. Preguntá, tiene que haber, eh. Y vos comenzabas con Tarantino, me encantaría escribir con el chabón ese. Tarantino es un gran ladrón, es una persona que vio mucho, mucho, mucho cine. Y él mismo te lo dice. Trabajaba en un video club. Y es un gran talentoso. dentro de lo que él maneja bien, lo hace mejor que nadie indudablemente ¿Para qué es mi asesor? ¿Conocés a lo otro? El Informe Mancini Yo no lo conozco ¿Esto qué es? ¿También? ¿Una novela es esto? Sí No es un libro caro pero es interesante de tener es sobre el conflicto cuando Marlina de Pinochet Sí, tal cual es interesante de tener porque no tenés nada de eso puntualmente de ese periodo de ese sector no tenés nada de ese conflicto no tenés nada Igual es un libro que está en mesa de oferta No, es un libro salido interesante pero no vendible Exacto No hay un carajo de gente comprando 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 tenía subrayada que no, está bien, le ofreció 10 mangos, está bien, por eso, no, más de 10 mangos le pueden ofrecer nunca. El manejo del diálogo de Tarantino fue un fecho de muchísimos diálogos. Bueno, mucho de lo que hace Tarantino es lo que te acabo de decir yo, los diálogos rompe una lógica dentro de los diálogos, tiene un buen manejo de lo coloquial, le agrega una cosa creativa, rompe una lógica dentro de los diálogos, elige muy bien la música, elige muy bien lo que es la edición, se maneja muy bien en el espacio temporal de lo que es la cámara, sus saltos en el tiempo narrativos son constantes, siempre tiene un gran manejo de eso, es lo que vive él, pero bueno, Perro de la Calle es una copia de un film ponja que, por eso te digo, el chabón es muy bueno en lo suyo, es un gran talentoso, afana mucho también. No te puedo creer, un grillo. Pará, pará, no lo espantes, no lo espantes. A ver, aguantá. Perdón, eh, espero no espantarlo yo. Qué grande, tenemos un grillo. Qué copado, se queda repancho ahí. Pequeño saltamonte. ¿Tenés? Sí, voy a interrumpir.